Jugar unas partidas al Tekken, unas partidas especiales digamos, porque estamos jugando contra nada más y nada menos que Leop Para la gente que no nos conozca es un gran jugador español de Tekken, que destacó mucho en Tekken 6 y fue el mejor de España en su día Así que vamos ahí, es amigo nuestro, tenemos la suerte ¿Qué pasa? que bueno no podemos pegar ahí buenísima vaya perfecto uy que rápido lo hace mi madre que buena buenísima buenísima esperando ahí un momento para que hiciera eso pues muy bien vamos ahí un poco de paciencia muy buena ahí que bien lo hizo oh que cabrón ah que buena como me arriesgue ahí con eso me arriesgue demasiado creo que debía hacer la baja ahí porque era difícil ver esa baja salen muy pocos frames y bueno bueno un mítico que tiene muy bueno aunque su main es Julia que en este juego no está por cierto que es el jugador es la mejor Julia que he visto en mi vida la verdad que he podido ver en persona vaya y bueno que este juego no está cosa que no le motiva demasiado por eso el Tekken 7 pero bueno sigue siendo un gran jugador juega muy bien a los osos genial controla algo de Yoshimitsu Eddie juega muy bien y nada parece que el Tekken Tag estaba en azules Fujin estaba por ahí en el panda a Yoshimitsu creo que lo tenía en Suzaku o algo así y bueno a ver que tal si esta no va bien porque esta es algo que estoy calentando un poquillo vale uno más dos que buena chaval oh que buena el gancho ese muy buena tío muy buena chaval No sé qué quiso hacer ahí Qué buena, buen rango que tiene esa Hostia Hostia, qué buena Como la lío ahí, es un fenómeno Hostia, no quise darle eso, tío Bueno, 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 quise cambiar Menos mal, eh, porque me había confundido Qué buena, tío, qué buena Desde luego es un tío al cual yo me re, o sea, miro mucho ¿Vale? Observo mucho Y he observado mucho cuando he sido con él De su manera de jugar Porque destaca mucho, la verdad O sea, no pega por pegar como mucho Me entiendes, es un genio este tío Vamos con Devil King un poquito Es que aparte se mueve bastante bien A ver con quién juega Con quién más o menos Nos puede sorprender Hostia, el panda, mi madre Con lo que me guste el panda Con lo que me cueste el panda Mi madre, vais a flipar con su panda Es una pasada No le está dando mucha caña a este juego Él, digo, pero El talento lo tiene, ¿sabéis? O sea, si este tío se pone a jugar Tranquilamente llega A morados, eh En este juego yo creo que sí Dándole caña así Que buena tío Uff Que buena Que le de la mente Que le de la mente Round 3 Fight O sea, si este tío Que le de la mente Que le de la mente Que buena Que tonto Y no puedo pegar Madre mía Que arranque Hostia Puto oso tío Es verdad Puto oso Es verdad Eléctricos y eléctricos Muy buena Muy buena Bueno, esto no te da que ver Con partidas offline También lo digo O sea, sé que Bueno, él no está jugando Al 100% para nada Seguro estés 30% o 30% O sea, no lo he visto jugar al 100% Bueno, al 100% no Pero no lo sé Pero lo he visto jugar Ponerse serio Vaya Y es muy, muy buen Chef Ahora nada, ¿sabes? Ahora nada O sea, con que se esfuerce un poco Me revienta Pero de verdad Es que yo me la paso genial Jugando con gente como él Jugando con él Siempre Aprendes muchas cosas Que llevan la atención Como que él no suele pegar ¿Sabes? Engaña mucho Es curioso ¡Suscríbete! 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 Lo hace muy bien Que bueno Yo no quise pegar por pegar Estaba teniendo paciencia Porque bueno Esperando a que él hiciera algo Buena Hostia Que hijoputa Ese ataque Que buena Mi madre Que bueno Ah que buena Tio Que buena Que buena Que buena Que buena Que buena Vamos a ir Vamos a ir Que buena La segunda Salta Si no me equivoco Tio Tio ¡Ahhh! ¡Qué buena! 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 ¡Suscríbete! ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! ¡Ja, ja! Estoy calentando, estoy calentando Estoy entrando en calor, por así decirlo ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a jugar con Drago, a ver qué tal! Si no hablo mucho a veces es porque Pues es que algo concentrado, ¿vale? Jugar con él me implica concentrarme un poco Pero aún así ya veis que Igual a mí no esfuerzo, no me voy a ganar, ¿vale? Pero bueno, es que está a otro nivel, ¿vale? En el 2010 fue, para mí fue Ahora mismo Skyper, ¿no? Hay grandes jugadores en España Pero en el 2010 por ahí, pues Quien gobernaba, a mi parecer, era León En los torneos, por lo menos, de España Porque en España siempre ha habido un buen talento, ¿no? ¡Vamos! K-O Round 2 Fight Hostia Qué buena Qué bien la vio Qué bien la vio Qué bien la vio Qué buena y la hicimos muy bien Ahora mismo en este Tekken creo que el main de Leok es Katarina Por ejemplo si me juega Katarina me revienta porque no la conozco Ya cualquiera me puede reventar con Katarina bueno me pego un palizón Que no voy a ir ¡Suscríbete al canal! 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 Que buena Me pillo ahí moviéndome Oh que buena que bien la dio que estupido tío, que estupido como le haría ahí más paciencia coño buena buena no me lo creo tío que fenómeno es que no quería hacer tampoco eso quería ser la que se ve menos pero me salió eso que crack tío que crack tío es que la tuvo que ver porque si no un par de ahí no sale o sea como mucho te cubres que crack tío que fenómeno que en la noche ¡Suscríbete! 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 ¡Qué buena, tío! ¡Fight! ¡K.O. Final round. ¡Fight! 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 como se cubre si yo no lo entiendo chavales es un fenómeno te lo juro no es por donde darle sabes porque se cubre muy bien el cabrón es un fenómeno es un fiel, es un máquina o sea madre mía no he conocido a un chaval como él en serio o sea mira que obviamente porque tuve y tal si no es gente la gente famosa los coreanos y todo eso pues digo en persona en mi vida y que yo he jugado con él tanto online como en persona en mi vida o sea he visto a tal jugador obviamente muchísimo más es un mundo tan grande que bueno pero bueno este tío es bastante bastante bueno tengo una suerte de tener como colega la verdad y no voy a muy lejos de donde vivo yo a ver si yo quiero visitarlo un día que pueda claro porque con los estudios lo tengo muy jodido madre mía que rápido sale ese puño que bueno cabrón que bueno hostia he flipado no me lo esperaba vamos a ver vamos a ver Hostia, no pensé que iba a saltar la última Qué putada Me he flipado Es que se cubre muy bien, chavales Bueno, vamos a ir con todo Aunque ya lo estoy intentando, ¿vale? Pero voy a jugar con mi main Así que vamos a ir Así aprendo Sobre por spam como se dice Que va, tío, así aprendo, joder Se te agradece, más bien No lo consiguió el spam, porque Spam es otra cosa Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7 Eibachi Mishima Sobre por spam Ok, pues seguimos aquí Disfrutando de estas partidas Creo que le hemos ganado Tres nada más El resto las ha ganado él Pero bueno Lo importante es pasar un buen rato Me cago en la derecha Esto no me lo conozco Me vendrá bien Me gusta porque no la conozco Me gusta porque no la conozco, ¿vale? No, 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 no No, 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 no Fue buena Este cabezazo no vende, vale, vale Yo no lo sé, ¿sabes? Con buen rodillas Uno más dos, creo, ¿verdad? Hostia, arregregable Tengo que esperar un poco más Tengo que esperar un poco más Buenísima 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 Le voy a decir que me viene bien Porque no la conozco Oye, ¿qué pasó? Se pira Me venía bien Me venía bien Es que no la conozco, chavales Ah, otra stage Ok Claro Por supuesto Por supuesto Otra stage Me viene bien Sabes Porque no conozco Porque no la conozco En todo caso Vamos, Inhachi Vamos Round 1 Round 2 Fight Hostia eso es tan raro eso ¡Suscríbete al canal! 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 Que bueno. A ver si agarramos un poco más. Aunque se libra de los agarres. Oh my god. Madre mía. Eso no me lo sé yo. Tengo que buscar una solución para ese golpe. No me lo sé yo. No me lo sé yo. Un golpe que esté anti bajos y anti medios. Que lo tengo. Anti altos y medios. Perdón. Y claro. Don back 1 más 2. Esa puede ser la solución para ese golpe. Que no lo puedo contrarrestar. Desde luego que no. Vamos lá. Vamos lá. Sobre tu imperio. Round 1. Fight. No puedo. No puedo. No puedo entrarle. Tío. ¡Suscríbete! 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 Voy a la... ¡Suscríbete! 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 Final round... ¡Fight! ¡Suscríbete! 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 Que mal tío, que mal Es que no calcule bien Me precipite Me precipite gente, me precipite Si la partida era mía Pero es que me da tanto miedo su defensa O sea De que no lo puedo hacer nada Que me pueden Joder, mi perro está más asustado Vamos lá Joder, mi perro está más asustado Cómo se movió el tío Oh Oh Qué bueno Con base Qué buena Es que el parry, mira De un parry Me reventó Por favor Fight ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Suscríbete al canal! 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 Putadón, chavales Putadododón Bueno, estamos hasta las 7 Que a las 7 pierdo el gimnasio, ¿de acuerdo? Que bueno es este tío, por dios Ya incluso yo he jugado con gamers Incluso alguno que te lo puedo dar Pero este va mucho más allá Y os aseguro Os aseguro que no está al 100% para nada Os aseguro, yo lo he visto Pero bueno, no está jugando nada mal, claramente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se quedó agachado el cabrón Que bueno Era de hacerle otra media Era de hacerle otra Era de hacerle otra Que buena Ah pero vamos a ver tío El último round siempre presiona más Yo ante la presión no puedo Necesito más No tengo control ante presión Get ready for the next battle Última vale tío Bueno hasta aquí el vídeo de ahora Bueno esta es la última Quiero decir que Nada muchísimas gracias Si ves el vídeo Lo compartiré por el grupo Leo Muchas gracias por aceptar estas partidas Y nada cuídate tío A ver si nos vemos pronto Vale un abrazo Y bueno espero que a todos les haya gustado Esta es la última pelea contra Leo Espero que os guste Intentaré dar lo mejor que pueda Buena Se queda agachado ahí Vale 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 Buenísimo Buenísimo Unas patadas muy largas Katarina Buenísimo Bueno A menos le hemos hecho un perfect Cuidado Buena Buenísimo 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 Me iba a agachar Pero no sé qué pasó ahí Buenísimo 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 No veo esa baja Vamos señores Último round A ver si es la nuestra ¡Gracias! Buenísima gente, buenísima Bueno, pues esto fue todo Le hemos ganado, le daré por si acaso revancha Por si quieren Le llaman por teléfono, ¡perfecto tío! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias tío! GG Bueno, hasta aquí el vídeo De luchando contra Leok Espero que les haya gustado mucho Esta partida, yo lo voy a ir dejando Y bueno, pues nada A ver si el próximo día traigo Un vídeo jugando Invitando a Leok Y con otro colega El que jugó el otro día Héctor, otro de los grandes Héctor, Leok Y Raimitsu A ver si consigo estar los cuatro en una sala A ver si somos capaces Porque veis que el alto nivel que hay ¿No? O sea ¿Cómo juega esta gente? Bueno, pues nada El otro día intenté Bueno, un amigo Mi amigo Raimitsu Estuvo con TKD Pero no pude jugar con él Pues porque No era compatible En su conexión con la mía Bueno, esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y hasta luego Hendoza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!